Un día muy, muy especial y sobre todo en este año donde ha sido un año bastante complicadito, con muchas cosas buenas, rovedosas, malas, buenas y feas, ¿no? Pero bueno, es un portal que se está abriendo de luz para muchos cambios en la humanidad, para todas las personas, y es muy importante. Me gusta mucho esto, y me gustaría también explicar un poquito, Mayrita, sobre todo lo que son los cambios energéticos en la numerología, ¿no? Todos los anuncios que se ven y todo lo que los números nos indican que debemos de hacer, que debemos de tener para poder hacer esos cambios, ¿no, Mayrita? Bueno, efectivamente, los cambios son importantes, y también la numerología es importante, lo que dice Venus hoy a las once, once de la noche, hagan un deseo. Yo sí creo, Venus. Hay que tener el ánimo arriba, once, once, y ya que se termine el veinte, veinte, por favor, también. Sobre todo, Mayrita, también que estamos en la era de la geometría sagrada, donde podemos hacer transformación y sanación de nuestra energía emocional, psíquica, mental y espiritual. Por eso es muy bueno poder hacer esos cambios, y como tú dices, a las once de la noche es muy importante, porque muchas veces, Mayrita, estamos dejando pasar de alto. Cuando uno ve, por ejemplo, el once, once, en las plazas de los carros, en la menoplatura de una casa, en el reloj, uy, son las once, once, en el microondas, en la lavadora, en cualquier parte se están repitiendo, en la gasolinera, en todas partes. Tú ves ese número, es porque los ángeles de luz te están diciendo que tienes que hacer un cable, que ese cable tiene que ser inmediato. Igual cuando tú ves el nueve once, el nueve once te está indicando también, los ángeles, que tienes que hacer ese cambio, pero pues lo tienes que hacer en emergencia, para poder salir adelante, porque hay muchos problemas, y ese nueve once te está diciendo que hay que hacer un cambio, ya sea porque hay una mala energía, una mala suerte, o porque quiere evitarte algo. Es conocido el nueve once a nivel mundial, es un número superpoderoso, y muchas veces lo vemos en todas partes, pero ignoramos las razones, o simplemente no las sabemos. Entonces, quiero dejarles esa enseñanza por el día de hoy. Si ustedes ven el once, once, hagan cambios inmediatamente, porque son cambios de luz, cambios de energía, toma decisiones inmediatas. Si tú ves el nueve once, te está indicando que tienes que hacer cambios en emergencia, cambios de una relación, de un negocio, de un patrimonio, de cualquier cosa que tú estés pasando en ese momento, una dificultad que estés pasando en ese momento, y empiezas a ver ese nueve once en algún lugar, o en varios lugares, inmediatamente haz los cambios. Ese es el consejo que les doy, y también, a partir de ahora, si ustedes quieren empezar a hacer cambios, enfóquese en los cambios que tienen que hacer, conecten con el universo, y empiecen a hacer en una hoja blanca las peticiones a partir de ya. No importa si son las nueve, son las diez, o las once, once, la hora que sea, porque de aquí en adelante, Marita, hay unos portales de luz abiertos muy importantes que son los que se deben de aprovechar para seguir adelante. Efectivamente, hay que hacerlo, amigos, y ya saben, Venus, siempre que está con nosotros, comparte igual con ustedes, pues todo lo que ustedes necesitan para salir adelante.